... Esto, ¿a qué contribuye? Contribuye a un cuadro, el cuadro de la cultura general del caballo no se puede hacer de una sola vez Yo llevo toda la vida y aún soy neófito en esta cuestión Por tanto, se va haciendo a base de brochazos Uno va aprendiendo determinados aspectos y cuando llega mayor todavía tiene el cuadro sin terminar pero bueno, al menos ya tiene una perspectiva y tiene una serie de cosas meridianamente claras Por tanto, hoy van a recibir ustedes un brochazo ... hasta la guerra y de la guerra se deriva de una serie de ejercicios que terminan con el humanismo en determinados picaderos de ahí surgen algunas connotaciones a las que se llaman clásicas en distintos movimientos y habilidades del caballo y posteriormente, a través de la toma clásica de la que hablaremos hoy que es, digamos, el aspecto general deportivo debería ser el aspecto básico aunque luego, a través de las distintas pruebas o reprises que se van haciendo según la edad y experiencia del caballo pues vayamos llegando a un nivel de dificultad mucho mayor pero casi todo caballo que se vaya a utilizar para la silla debería pasar por un adentamiento y un grado de doma cuyos caras están de alguna manera en distintas perspectivas pero están de alguna manera en la doma clásica, ¿no? Por tanto, vamos a hablar de la funcionalidad del caballo de silla no de enganches y de arrastro, ¿eh? del caballo de silla y lo que voy a hacer es un sincretismo de mi experiencia porque van a ver ustedes que maestros de todo y maestros de mucho lo ha habido a través de los siglos e incluso hoy hay verdaderos ponentes a nivel internacional y a nivel nacional que cada uno tiene su perspectiva yo, como voy a disponer de poco tiempo aunque necesito este largo de un reto les voy a ir diciendo a ustedes cosas que yo para mí las tengo consolidadas y me han servido en las pistas me han servido en los concursos por tanto yo siempre he tenido a la hora de ver los movimientos, la funcionalidad de un caballo múltiple objetivo el primero es estudiar su comportamiento o aptitud sujetiva valorar qué personalidad tiene el caballo para el uso que le voy a dar ahora lo veremos específicamente en este ámbito después cuál es la capacidad mecánica de ese caballo qué potencialidad tiene en las distintas perspectivas del movimiento que le voy a escribir primero digamos el temperamento y el carácter después la capacidad física del individuo y posteriormente si estoy tratando con un caballo de una determinada raza y si en su caso es de la raza española pues cuáles son las características dentro de esa capacidad mecánica que a mí me gustaría para que fuese un individuo muy dentro de la raza muy racial en su movimiento por tanto un aspecto psicológico como ven ustedes un aspecto que es general para toda la especie equina y se estudia en general para toda la especie equina y luego un aspecto racial si a mí me interesa estudiar determinadas singularidades de la raza en este caso vamos a ver al final el pura raza española en un momento dado alguien ha querido registrar eso como raza y ha establecido cuáles son los parámetros morfológicos y funcionales es como el perro pastor ademán o el perro doberman el doberman no fue un perro que existiera en un sitio de manera aislada y lo hemos conocido así sino que un doctor en veterinaria decidió sacar un morfotipo un modo de perro y a eso le llamó doberman se registró como raza se dijeron cuáles son sus características y existe la raza pues exactamente igual por ejemplo en el pura raza español ha habido que crear un registro establecer cuáles son sus características algunas de ellas están todavía variándose y lo que dice el registro es lo que es la raza pues bien vamos a ver qué dice el prototipo racial ahora mismo en España en el caballo de pura raza española y como veremos técnicamente lo que aquí sean jinetes o verdaderamente aficionados van a ver que el prototipo racial es una fórmula de estilo es una cosa como definiciones convenientes o bellas pero que técnicamente hay que desmenuzar en equitación en el empleo de caballo de silla por ejemplo en cuanto al temperamento dice de brioso temperamento noble dócil y equilibrado en respuesta a las ayudas del jinete y de boca agradable se refiere a la aceptación de la embocadura por lo que resultan obedientes de fácil compenetración con el jinete y de extraordinaria comodidad toda esta fórmula de estilo ¿qué está diciendo? que el caballo español es un caballo manejable manejable de hecho el otro día en Quito y antes en Aguascalientes y posteriormente en Guadalajara pues yo me he dedicado un poco a exponer las fuentes literarias de varios siglos sobre todo francesas y algunas inglesas en donde se resaltan los valores del caballo español de aquello que es nuestro patrimonio y que a veces nosotros desconocemos y la verdad es que es tremendamente complaciente ver como durante varios siglos hemos tenido el mejor caballo de la tierra de donde se ha importado sangre para numerosísimas razas que incluso tienen ahora otra aplicación como puede ser en pura raza inglés apreciables elevaciones y extensiones acusada facilidad para la reunión giro sobre el tercio y posterior ahora veremos un poco sobre todo esto pero como ven ustedes es una fórmula omnicomprensiva un poco literaria pero lo que estamos acostumbrados a la técnica de equitación pues requiere precisión y requiere de alguna manera eso codificación técnica porque miren ustedes un aire brillante que es lo que brilla es una metáfora es cuando la energía de luz la energía da en un objeto y refleja de manera muy intensa entonces un caballo no es un objeto que tenga el movimiento quizás sea la belleza del ritmo la armonía un buen ritmo armónico con impulsión bueno la calidad del ritmo para mí elásticos esto sí que sea suelto que no haya tensiones que no haya tensiones innecesarias para el momento o negativas para el momento que se pretende capacidad para la reunión bueno aquí un pequeño inciso decir que la doma clásica ahora en todo en la guerra había dos tipos generalmente de usar el caballo o bien a la jineta que eran caballos poco pesados revueltos con una determinada sigla donde la rienda se llevaba en una sola mano esta era la mano de la espada salvo que fuera zurdo y luego del mosquete y estar a la mano de la rienda ¿no? entonces si ustedes imaginan una batalla con alguien a caballo lo que no debe de buscarte el enemigo es este franco y sobre todo este si te busca la espalda por ese lado está muerto entonces lo principal era el caballo un caballo que fuera fácil de reunirse y a la vez fuese capaz de girar tanto de manera directa sobre el tercio y posterior como de manera inversa sobre el tercio anterior ¿no? eso que hay un texto muy bonito de equitación de guerra en castellano antiguo viene luego a los picaderos con la nobleza entonces ahora vemos en muchas domas pero especialmente en la clásica vemos la media pirueta la pirueta la pirueta direta la pirueta inversa al paso en la doma vaquera etcétera etcétera al reconeo etcétera etcétera eso es una diferenciación dice que la pirueta es lo máximo bueno pues hay cosas curiosas porque el pasapio el piacer en los textos de tirul de la pirueta etcétera etcétera eran pasos pasos a tener pasos por movimiento antes de pararse y mostrar en plaza ahora son un tipo de trote podemos entenderlo así ¿no? pero antes eran pasos ¿no? y eso lo hacían bien nuestros caballos por eso eran los más buscados ¿no? cuando hablo de nuestros caballos hablo del caballo ibérico tanto el usitano como el nuestro porque creo que tiene un origen sanguíneo común ¿no? el aspecto psicológico se habla con todo tipo de adjetivos y yo tanto en ANCE las conferencias que se han hecho en varios sitios pero la penúltima de la universidad con Blutes en la facultad de veterinaria yo ya quise delante de los demás jueces ir encontrando un vocabulario que sea más sencillo de utilizar ¿eh? ya lo veremos por qué para mí el aspecto psicológico es la sumisión la manejabilidad del caballo la capacidad que tiene el caballo de ser sumiso de atender las órdenes que le da el jinete y de esa de muchas circunstancias puede ser por naturaleza puede ser pero mientras tengan ustedes un caballo excesivamente intranquilo sin un nivel de tranquilidad medio alto es muy difícil que ustedes puedan transmitirle lo que quieren o lo que se llaman las ayudas nosotros nos manejamos con los caballos a través de una serie de cosas la bola la fruta la espuela la mano el asiento eso se llaman ayudas pues es muy difícil que un caballo que no tiene un grado de tranquilidad elevado sea capaz de entender todo eso porque su inquietud su tensión bueno cuando tenemos un caballo en estado relativamente tranquilo lo que viene es la atención el caballo está tranquilo pero a veces está pendiente de lo que el jinete le va ordenando para mi en mi experiencia la mejor escuela para desarrollar la atención de un caballo es la cuerda en principio es una ayuda más por tanto ritmo relajación impulsión retitud y reilumión vamos a ver pesos este es el triangulito que dice don Alfonso del Castillo que le sale siempre ahora donde va es la escala de entrenamiento sería como una pirámide donde abajo está el ritmo luego viene la relajación soltura la elasticidad veremos lo que es eso la conexión esto bueno pues es el contacto de las viendas con la boca luego hay variedades de tres el paso el trote y el galope y lógicamente no es el mismo el tranco del paso que el tranco diagonal ahora veremos del trote que el tranco entre tiempos del galope pero digamos que desde que pisa hasta que vuelve a pisar vaya en el aire que vaya eso es el ritmo y un caballo que va bien en la pista entrenándolo tiene que llevar un ritmo constante el que le imponga el fíjense pero constante no puede ir rompiendo el ritmo cada vez que quiere cataploc cataploc pero parecido si tú quieres aumentarle la extensión es el jinete que marca pero eso es otra cuestión eso es el ritmo lo que se quiere ver el primero en un bote luego dicen queremos ver la descontracción la soltura a esto se le llama demiforma pero un caballo puede ir perdería la verdadera actividad su verdadero impulso por eso ahora cuando es un corredor de 100 metros liso va la mandíbula y sin embargo el tío va con la tensión provocativa total de negrita pero relajada absolutamente de cara entonces un caballo no puede ir agarrotado de la equitación y otro también mayor que el jinete que iba montado también le daba la misma instrucción no vayas tan rápido no corras tanto deja que el caballo plumba 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 no va precipitado y además va relajado ya vamos teniendo un animado de bastante valor y va relajado entonces empezamos a decirle maestro que tienes que despertarte porque el pie tiene que entrar y conseguir sobrehuella si queremos no es lo mismo la sobrehuella que la amplitud de trangos pero si queremos que el caballo hay gente que tiene cierta sobrehuella pero hace esta uve que ven ustedes al final si el caballo ahora veremos levantara el pie y la mano a la vez estaría lateralizado por lo que es lo mismo si fuera absolutamente idéntico el movimiento de atrás y de adelante estaría ampliando por eso cuando ustedes se oigan hablar de la ampladura es porque el movimiento lateral del paso es simultáneo en el pie y en la mano cuando no llega a amblar pero lateraliza es porque el pie se levanta de atrás y la mano de adelante no le espera debidamente y parece que van como la jirafa del agua ¿me explico? aunque no sea absolutamente una ampladura es una lateralización por tanto cuando ven un caballo andario ustedes se quedan mirando y parece que se va a pisar la mano del mismo lado ahí hay una V bien realizada se dan los cuatro aquí hay un concurso de caballos a pelos y vamos a ir ganando en cultura ecuestra etcétera etcétera es bueno que cuando tenemos un caballo vamos a comprar un caballo oye puede gustar y yo compro a caballo con alguna de estas cosillas que voy a decir pero no es lo ortodoxo ¿eh? puede gustarme la heterodoxia pero no es lo perfecto no es la idea ¿no? la ampladura o la lateralización ya hemos dicho lo que es pero hay caballos que se tapan si ustedes se ponen delante de un caballo lo ven venilandando hay caballos que hacen así ponen el pie en vez de digamos que mano, mano y el qué hay dos pistas ¿no? hay dos líneas longitudinales hay caballos que apoyan dentro de esas dos líneas se van tapando cierran la base de sustentación en el paso la base de sustentación es donde pisan según el movimiento lógicamente disculpe donde donde pisan los tap esa es la base de sustentación bueno pues cuando la va cerrando delante es que se tapa hay caballos hay caballos que siegan lo mismo que hace el segador con la voz y que hacen algunos caballos hay caballos que van haciendo así van antes de poner la mano la sacan y siegan no es un movimiento correcto pierde en cierto tiempo eso no quiere decir que no sean útiles pero siegan lo contrario hay caballos sobre todo los izquierdos que quinean que hacen como vacuna se van se van tanto de adelante y especialmente peligrosos y de atrás se van hacia afuera y abren la base de sustentación o puede ser por mala conformación o puede ser por tensión o por las dos cosas un caballo tiene que meterlo en pies tiene que andar metiéndolo en pies si no es un falso paso ven esto de aquí pues el caballo que arrastra tierra estaría en la letra de él un caballo español un caballo ibérico un caballo de campo tendría que andar con cierta parábola la universidad de Córdoba lo pone 15 a 20 centímetros porque si no le va pegando patas a las piernas quitándose las arrastras solo por eso el trote es otro año básico si el paso iba a cuatro tiempos el trote va a dos porque lo que vamos a ver a ver el paso es marchado andado no hay tiempo de suspensión vamos a pararnos aquí la extremidad tiene un momento de apoyo y un momento de vuelo no con el apoyo está la frenada el apoyo medio o la producción pero eso es más complicado digamos que cuando el caballo en alguno de sus aires se suspende en tengo ninguno de sus pies toca el suelo son aires elevados son aires con suspensión pues bien el trote y el galope así como el paso siempre al menos uno de sus miembros tiene que estar tocando el suelo uno o dos pero siempre alguno de sus miembros entiendo de qué tipo de paso en el trote en el momento en que el caballo está en el aire no toca el suelo ¿ves? y en el galope igual aunque sean tres tiempos como veneno pues se dice que en dos tiempos porque el caballo salta el trote del pie derecho por ejemplo y de la mano izquierda cae con la otra diagonal con el pie izquierdo y la mano derecha entonces va haciendo plan 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 en dos tiempos uno en cada día con el pie con los pies pero eso eso es el trote en dos tiempos pero tiene que haber en la clase española como veremos manifiesta suspensión ya veo que lleva no tiene golpe tengo que buscar eso es otra cuestión de dónde le viene la precipitación pero un caballo que va muy precipitado normalmente va muy pegado a tierra no es un caballo muy suspendido entonces cuando le vemos los postros es otra cosa los postritos todavía no se reúnen bien etcétera pero un caballo ya adulto que se va dejando los pies fuera en el trote que no entra que no entra el pie a la vez que la mano se suspende y sale tiene los pies fuera o lo sabe en principio no es lo que debemos buscar cuando vamos camino de la perfección igual cuando un trote rastreo no tiene suspensión es decir es que está siempre pegado a tierra es un trote prácticamente longilíneo en vez de ir así va prácticamente así pues tampoco es lo ideal porque el trote es un caballo que tiene potencia que tiene prestancia que tiene capacidad de suspensión para poder extender pues tiene que irse un poquito arriba un poquito arriba ¿no? un caballo campanera se consideraba estéticamente precioso más en el que no se y no te digo nada para diferenciarte del pueblo llano que venías un caballo torno brillando al sol y campaneando y fueras el jefe los otros eran tus acudiantes mano izquierda o mano derecha porque la última mano que cae como ahora veremos es la que indica qué mano va entonces vamos a mano izquierda cuando cae al final la mano izquierda y vamos a mano derecha cuando vamos para que a mano derecha pero ese entra el tiempo porque si vamos a mano izquierda el primer tiempo es el pie derecho solo el segundo es la diagonal del pie izquierdo mano derecha y tercero es la mano izquierda que es a la que vamos lo contrario es esa mano derecha por tanto muy importante para saber la capacidad de un caballo en el galope es fijarse en el primer tiempo si está mano izquierda hay que mirarle el pie derecho porque si lo mete poco si se lo deja atrás si lo fresiona arriba acariciándose la cola esos suelen ser defectos que pueden influir posteriormente en la capacidad de que viene vale es negativa la falta de remitimiento bien muchos de ustedes irán a concursos morfológicos y verán que sobre todo la yegua hay muchos defectos de presentación en los concursos morfológicos pero uno de ellos es acostar a los caballos sobre todo a yeguas que están un poco entre manos entonces la yegua empieza a galopar así como caída un poco para adentro en vez de poner la recta y pulvarla y lo que hace es que como este pie debería describir una trayectoria muy larga y lo recta y no puede porque se tiene que sujetar muchas veces lo que hace es que la lopa es paralelo junta a los pies va perdiendo ritmo etcétera etcétera cuando veamos que un caballero tiene que dar los tiempos al galope algo está pasando ahí bien morfológico bien de mal estábamos repasando la escala de entrenamiento decíamos para adaptarnos a lo breve de esta conferencia decíamos que la capacidad de los movimientos y de la funcionalidad de un caballo estaba alrededor de los tres aires paso, trote y galope pero el problema que tenemos ahora mismo en la lopa en donde ha influido hemos influido algunos que veníamos de la lopa y al menos yo incluso conmigo otros nos hemos dado cuenta que esta nomenclatura si estudiáramos el proceso de juzgamiento como el otro día tuve ocasión de poner veríamos que hay dos formas de ver una es la visión de campo y otra es la visión por memoria tú cierras los ojos y estás viendo el movimiento de esa segunda manera se puede entender todo esto pero ningún juego ni ningún entrenador en un movimiento hay todas estas cosas porque me lo entiendo mecánica regularidad ruptura elasticidad equilibrio franqueza actividad impulsión y cadencia elevación suspensión libertad de las espaldas amplitud remitimiento espatorial restricitud flexión articulación elevación de la punta tendencia cuesta arriba trayectoria de la extremidad de la presentación se me ocurre dorso elástico se me ocurre que me tiene claro le podría poner otras 5 esto no se puede conmigo he visto en la mecánica cómo van las líneas de esfuerzo y en el ritmo si va a regular y precipitar solo llevo dos cosas de las 24 que han dado la tercera en la soltura eso que decíamos es decir si esa laxitud muscular y de ligamentos la está utilizando el caballo la de los cambios de tranco con jacos de serie a cara con los hierros de gitano que se escondieron en la fragua y la luna parió a la mejor de la zaca nació la doma vaquera con los supíos de alba con monta de grazalema con las conchas moldeadas con fundas en las perillas y polainas repujadas los marselleses de lana las agujetas amarras con entresaques de clines y con orejas peladas con cerdas en los bosqueros para que nada falta ponte orgulloso y vamos a ver la bella estampa de los caballos famosos no cebolla ni balasque para mindar tu la musula pero quien me puede explicar por qué se me bañan mis ojos cuando rodas con tu credo entres hijo de mi que murmuren por la cara y digan este suspiro que se me está con más casta español tenía que ser y además de pura rata bajé de mañana a mi cuadra y un po otro orgullo como nació prematur era pequeño y enfermo su madre murió en el parque no pudo ni laverlo pero yo lo saqué con mi madre lo conforté con mi cuerpo y ya para alimentarlo lo amanté con un cuchero comió hierba del campo y pienso del cebadero le vio leche de las vacas y retozó con los terneros y se crió con el ganado como si uno de ellos fuera aunque nació pequeño poco a poco fue leciendo ensanchando su figura y roteciendo su cuerpo y se hizo el mejor caballo y nació en el mundo entero al salir de la brumería siempre le gustaba ir el primero andando con belladillas y campaneando el mosquero y cuando daba un relincho de esos que daban los caballos enteros a las yeguas de la maná se las llevaba por el sendero alopando por la terca hasta cruzar el suelo era un tordo muy brilloso yo le puse aguileño y para darle al ser nombre fue la luchita y torrejo apartando una corrida sus patas eran de acero siempre atacaba de frente separando los juzgaros con los otros negros que tiene un lucero en un lado tiene una carta en una mano y el cuello ligeramente arqueado está matando a un paro del castillo su madrina va a ser la cura porque su padre es un caballo de vino su pueblo se llama Caravaca de la Cruz come hierba de la huerta y bebe agua de las fuentes del Marqué y un sonajero que tiene hecho de piedra y tictoria campanas que suenan a gloria desde el campanario de la parroquia de Sábado porque poco te amo en ti caballo que tanto quiero porque poco te amo en ti hoy vuelvo a tener dinero y vengo a pagar por ti hoy viví hay mil pesos más lo que me dijeron oh 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 there hey ¡Adiós! Gracias por ver el video.